¿Qué hace Gaby? ¿A qué se dedica Gaby? Yo estoy retirada. ¿Retirada de qué actividad? Retirada del Servicio Penitenciario Federal. ¡Epa! ¿Sí? ¿Laburabas ahí adentro? Eh, no. No. Estaba... Acerca. En la parte administrativa. Pero, viste, suma decir estoy en Servicio Penitenciario. ¿Has tenido algún incidente? No, pero los jefes son bravos. Son bravos, ¿no? Sí. Y es un lugar bravo. Es un lugar bravo. Sí, sí. Es un lugar... ¿Y llegas a casa y con quién te encontrás, Gaby? A ver, vamos por orden. Sí, dale, sí. Yo te... Rubén, mi marido. Hola, Rubén. Azul, mi princesa. Azul. Y enfrente a Rubén, ella. La otra. ¿Quién? La Play. Ah, la Play. La Play, siempre. La Play siempre está ahí, enfrente. Y estamos entre la Play y yo, es ahí la vida entre la... ¿Quién tiene Rubén? Perdóname. 50. Rubén, querido mío, vamos soltando la Play un poquito, ¿no? 50, ¿no es hora? No, o sea, él mantiene su juventud así. A mí me gusta, a mí me gusta, pero tampoco, o sea... Claro, porque vos cuando me dijiste, está ella frente a... Yo dije, bueno, qué pareja moderna, que Rubén parezca abierta, ¿tá qué o no? Pero es la Play. Pero es la Play. Bueno, Gaby. Bien. 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 Bien.